¡Buenos y lluviosos días! Bienvenidos al programa Supercasas de Mierda Estamos hoy en Salamanca para visitar la casa de Faustino Torremolinos un hombre humilde de clase media que ha accedido a enseñarnos su hogar El barrio de Faustino es un lugar agradable y apacible Estamos seguros de que su hogar será maravilloso ¡Ey! Buenas noches, Faustino Sois los del programa, ¿verdad? Sí, venga, pasa tanda Pero no hagáis mucho ruido, que hay gente durmiendo Cuidado con la risa, no os peguéis una hostia Podéis coger un poco si queréis Bueno, pues esta es mi casa Todo lo que podéis ver Eh, Faustino Sí ¿Por qué se pones a arte? Bueno, es que considero que el foco puede dañar mi retina Lo vi en un documental de la dos muy interesante en YouTube ¿Qué queréis? Bueno Bueno, pues vosotros diréis ¿Qué queréis? Eh, enséñanos un poco No, siéntate aquí, pero cuidado que está durmiendo la mujer, eh La pariente La relación de Martín de Faustino se basa en la confianza y en la pasión Entonces tídenos cuenta que hace en su tiempo libre Me gusta mucho emplear las horas en mis hobbies, ¿no? Creo que es lo más importante en esta vida, los hobbies Y yo soy un cinéfino del porno Me encanta el porno Soy un amante Y pues yo, se podría decir que tengo mi media hora al día de porno Soy muy católico en ese aspecto, ¿no? Permito que nadie ni nada me moleste durante esa media hora De tres y media a cuatro Lo que hago generalmente es bajarme los pantalones No es necesario, Faustino ¿No? Bueno, yo pensaba que esto era un poco más realista de lo que me lo estáis mostrando No sé A Faustino le encanta experimentar con sustancias espirituosas alternativas ¿Y esa guitarra que tiene usted, ¿es amante de la música? Sí, me encanta mucho la música, ¿no? Creo que es uno de los artes más bellos y bonitos del siglo XXI Junto con el cine porno Yo soy un amante del cine porno y de la música De toda la música en general Me encanta ¿Podría tocarnos, deleitarnos con alguna melodía en esa guitarra? Imposible Lo cierto es que no sé tocar la guitarra La compré porque pensé que era bonita Y ocupa un 25% del espacio en mi habitación La gente se compra estanterías Yo me compré la guitarra Sin embargo, soy un gran Un grande en la historia de España De la maraca Me lo hice con un yogur de plátano y uno de limón Y bueno, me encanta En mi tiempo libre Me paso, me puedo pasar gracias a ti Es maravilloso Increíble Escuchad, escuchad el sonido Notáis las vibraciones, ¿no? Sí, sí, sí Es genial Pasad, pasad Acompañamos a Faustino por el último recoveco de su casa Cuidado con la puerta, cuidado con la puerta No sabemos Pasad, pasad Bueno Esta es la única habitación de mi casa Esta es mi retrete Aquí es donde hago yo mis necesidades básicas Como todo ser humano Necesito deportar mi comida Que baja por el intestino La deporto Aquí es donde yo generalmente como también, ¿no? Me encanta comer aquí Creo que es un lugar maravilloso Pocos lugares son tan bonitos para comer como el baño Bueno, esta es mi ducha Me encanta mi ducha Es maravillosa Aquí es donde yo me ducha Es un sitio genial para ducharse Eh, el agua siempre sale así de débil Sí Faustino es un hombre culto Interesado por los movimientos contemporáneos Está... Está... Vale, país También le gusta cuidar su aspecto ¿Quieres un poco? Eh, no, gracias No Bueno No quiero que os vayáis sin antes Esta columbra Representa a mi vida Es un... Es una obra de arte Porque El arquitecto Podría haberla puesto ahí ¿No? O ahí Que es lo normal Pero la puso justo en medio ¿Por qué la puso justo en medio? Y os preguntaréis por lo Porque esta columna Representa muchísimas cosas Esta columna Representa La grandeza Del... Del edificio La... La... La grandeza Todo lo representa Esta columna Amo Amo a la columna A veces la abrazo Sí Cuidado cariño Cuidado Me encanta Me encanta Y nada Si quieren algo más Matilde y yo estamos a su disposición Pues... Creo que eso ha sido todo por hoy Bueno Eh... Sí, hombre Hasta luego Y... Que tenga suerte Muchas gracias Muchas gracias por todo, eh La salida está por ahí Todo recto Ahí está Muy bien Venga Uno Dos Un Dos Tres Y... Y aquí finaliza el programa Programa que nos llevará la fama Seremos conocidos en todo el mundo Nos conocerán hasta los vagabundos Y aquí finaliza el programa Música sin... Tanto cará Trabá la puerta Venga Pase Creo que era en plan Sí Cerrar la boca Sí Joder